¡Ay! ¡Hola! Buenas noches Son idénticas, son gemelas, mellizas, gemelitas ¿Cómo se llaman? Yo Marjorie, yo Nancy ¿Y cuántos años tienen? Nueve años Hablan juntas y todo ¿Quién es la que tiene el genio más fuerte? Ella ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Chicas, van a cantar ¿Les gusta cantar? Sí Bueno, nada chicas, les deseo mucha suerte Queremos verlas y disfrutarlas Así que cuando quieran Granada, tierra ensangrentada De tardes de toro Porque conserva el embrujo De los ojos moros De rosas, de suave fragancia Que le diera marco a la Virgen Morena Granada Tu tierra está llena de lindas Pero eres deshacen de la Virgen Morena Y no eres deshacen de la Virgen Morena Y no eres deshacen de la Virgen Morena Y eso no es común en los niños ¡Ah! ¡Buen punto! ¡Buen punto! Es un buen punto Vamos a escuchar ese falsete Y ese juego de voces En un poquitito que tengan Primero el juego de falsete A ver, primero El juego de voces Dale Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Ahora el falsete Malagueña Dale Malagueña Mi asalero Voy a cambiar mi no Con un sí ¡Sí! ¿Qué pasa? Porque no es fácil En un escenario Con tanta gente Pararse y decir Oye, pero Yo lo puedo hacer bien Uno siempre tiene la oportunidad De volver a hacerlo Y en el acto Tal vez decir Oye, no, 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 no Una masa Esta vez les funcionó Y nos han demostrado Que ese es un honor ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas a Perú Tienen talento, chicas! Si el papá las hizo cantar La primera canción Yo lo mando a matar Oye, pero bien Hola, Juan Carlos Hola, ¿cómo están? Hola amor ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Sí, muy bien Y cuéntame ¿Cuál es tu talento? Mi talento es tocar La guitarra eléctrica Vamos a escucharte Juan Carlos La guitarra eléctrica La guitarra eléctrica ¡Qué sorpresa! ¿Qué siente ver a su hijo en un escenario? Mira, es una emoción muy grande Porque eso es lo que le gusta Le gusta sentir la gente Le encanta La guitarra eléctrica La guitarra eléctrica Como él ha sacado esas ruedas del oído, las canciones las adapta a todo lo que es con las notas, ya de sus variantes. Tú sabes el futuro que tiene tu hijo en la música, ¿no? Ojalá quede su vida para el hijo. Los has hecho vibrar tocando la guitarra como la suya. Maravilloso. Realmente, Juan Carlos, hemos vibrado. No solamente el jurado, el público aquí en la sala. Muchos se han puesto de pie para aplaudirte. Realmente eres increíble. Gracias. Yo sentí que estaba viendo en algún momento a Slash, a Keith Richards. Juan Carlos, buenísimo. Y yo digo desde ahora que sí. Que sí. Que sí. Ya. Bien. Bienvenido a Perú tiene talento, Juan Carlos.